Como viste loco, por ti se está muriendo, tu corazón, jamás Y hoy quiero que te sigo, como viste loco, como viste loco Esta noche, el amor siempre quiere, como viste loco Y vuelvo a voltear el mar, para poder ser, así cantar Quiero ser, mi amor, el amor, el amor, el amor Están en ti, tus caricias Desde ti, al amante ¿Quién te hacen los hermanos Para poder ser que te sigo, cuando sea ¿Quién te hace? Desde ti, tu opinan lenguaje Y cuara donde nos NAVAL ¿Viste loco Alla? Quiero ser, davantipa No sé, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Estás en ti, tu cariño Estás en ti, amarte, hasta la eternidad No sé, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No sé, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor